Exploto mi talento para cantarle en contra del régimen, a favor de la posición, a favor del siglo de Cuba. José Luis Fernández Figueras es integrante de una organización terrorista radicada en la Florida. Su historial registra hechos de sabotaje en Cuba y el reclutamiento de jóvenes menores de 20 años para ejecutar acciones violentas en el territorio nacional. Yo no quiero un uniforme. Usted es un penco envuelto en uniforme. Yo soy más pe***** que tú y que todos los que te mandan a ti. Yo soy el lobo solitario. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esta bola la reconozco y la identifico bien, porque todos los mensajes que me enviaba eran por audio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!